Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este subcanal de filósofos 777, sé que te llamó la atención el título, si señoras y señores Diosdado Cabello tiene que cuidarse las chatas, porque dentro de poco tiempo Diosdado Cabello podría ser víctima de la traición de uno de sus hermanos del alma, si señoras y señores ¿Quieren más información acerca de esto? Espérate unos segunditos y te la traigo toda, todita, toda pero eso sí, suscríbete al canal, dale click a la campanita y seleccionar la opción todas Bien, mi gente bella, resulta que en un programa que acaba de compartir hace unas cuantas horas nuestra querida hermana, amiga periodista Carla Angola, donde entrevistó al distinguido periodista venezolano, locutor Gustavo Azúcar, dejaron, o Gustavo Azúcar dejó un mensaje muy claro y es que ustedes recuerdan que yo ya les compartí en una información anterior que el régimen de Maduro estaba exigiéndole a Estados Unidos soltar los 30 rehenes que él tiene aquí en Venezuela son 20 y algo norteamericanos, casi 30 o son los 30 que están detenidos en la DG-SIM y a cambio de soltarlos exigía la liberación de Alex Zahad y exigía la liberación de los NARCO sobrinos de Cilia Flores Dada la circunstancia, al parecer han habido negociaciones bajo cuerda pero creo que hay otra exigencia por parte de Estados Unidos para regalarle las tres cosas y de paquete inclusive le pueden dar el avión que están pidiendo de Argentina y resulta que la exigencia que se maneja bajo el telón, bajo cuerdas es que le entregue a alguien importante de los soles y que nada mejor que el cabecilla del cartel de los soles, Diosdado Cabello si Diosdado Cabello logra ser entregado, si Diosdado Cabello es entregado Maduro podría obtener el premio, inclusive viene con regalitos le devuelven a Alex Zahad, le devuelven a los dos NARCO sobrinos de Cilia y le podrían regalar hasta el avión y sus tripulantes eso sería más o menos lo que se estaría planeando escuchan ustedes lo que dijo el periodista Azúcar en el programa La entrevista con la periodista Carlangue la escuchen ustedes y ya volvemos y Maduro no está contra las cuerdas y Diosdado no le está ganando la pelea a Maduro no lo contrario en cualquier momento y ojalá recuerden en este programa en cualquier momento Maduro va a entregar a Diosdado como parte de su negociación con Estados Unidos ¿Eso qué quiere decir? Maduro va a entregar Maduro va a entregar a Diosdado Diosdado tiene que cuidarse porque Maduro lo va a entregar para salvarse Maduro va a entregar a Diosdado y ya debe tener el plan listo para entregarlo esa debe ser la presa de cambio que está pidiendo Estados Unidos si Maduro quiere a Saab y quiere a los narcos sobrinos le va a tener que dar algo bueno a Estados Unidos así que ojo con eso bien, ¿cómo les parece? interesante entonces ahora le dirigimos las palabras nada más y nada menos que a Diosdado Cabello el Mión del Furrial señor Mión excelentísimo Mión prepare las chatas porque dentro de poco esas chatas van a pisar tierra norteamericana Maduro le está respirando en la nuca Maduro está negociando con su cabeza y usted pronto va a estar en los Estados Unidos te vas a acordar de mí hay quienes dicen que antes de que termine el 2022 podríamos ver cumplido ese sueño bueno, vamos a ver quien quita se nos hace el milagrito vamos a aplicarle la mayor fuerza el mayor deseo que nosotros tenemos porque tenga la seguridad Diosdado que todos nosotros los venezolanos deseamos regalarte un pasaje de ida sin retorno a los Estados Unidos además todos hacemos la vaca todos recogemos te compramos la indumentaria te damos cuatro uniformes color naranja para el mes dice que tienes que usar uno a la semana y cuidarlo bien te vamos a regalar un paquete de pañales Securexa para que puedas orinar por si en el vuelo te dan ganas y los esfínteres te fallan bueno todo eso te lo regalamos Diosdado incluido con un tiquete de ida sin retorno a la ciudad de Disney World puedes disfrutar tranquilamente allí en los Estados Unidos puedes disfrutar en tu celda de dos por dos bueno ese es el deseo de todos los venezolanos que queremos darte antes de que termine este año 2022 Diosdado Cabello de verdad que sí bueno me voy a despedir entonces déjame tu opinión en la caja de comentarios porque de verdad yo creo que esto está muy interesante la propuesta que acaba de hacer Gustavo Azúcar y yo creo que podemos analizarlo en todos los aspectos y por qué no trabajar en pro de eso me voy a despedir con la frase del día y la frase del día es la siguiente hay cuatro nunca para tu vida escucha hay cuatro nunca para tu vida nunca agachas la cabeza nunca digas que no puedes nunca te limites y nunca dejes de creer en ti lo normal en el coloquio es decir nunca digas nunca pero si lo vas a usar por favor utilízalo bien estos cuatro nunca son indispensables nunca agachar la cabeza no te estoy diciendo de no ser humilde una cosa es ser humilde y otra cosa es que tú agaches la cabeza sobre todo cuando tienes delante de ti a gente orgullosa prepotente altiva gente que te quiere humillar que te quiere herir no agaches la cabeza nunca agaches la cabeza una cosa lo repito es que agacharla por humildad por respeto por sumisión y otra cosa muy diferente es dejar que te pisen no, ya basta no queremos que tu autoestima sufra todavía más la segunda es nunca digas que no puedes ¿por qué? porque todo es posible todo se puede hacer absolutamente todo se puede hacer tercero nunca te limites no pongas límites a las cosas que quieres hacer a los sueños que quieres alcanzar a las metas que quieres lograr nunca te limites no te limites a amar no te limites a dejar de ser amado trata de de llevarte hasta los límites más grandes de tu mente y de tu corazón para que veas que tan hermosa es la vida y cuarto nunca pero nunca pero nunca dejes de creer en ti eso es lo más vital si quieres proyectarte y quieres vivir una vida plena y feliz cree en ti cree en ti recuerda que hay un Dios todopoderoso que cree en ti recuerda que hay gente que cree en ti hay personas que creemos en ti y por eso te mando esta palabra el día de hoy recuerda eres valioso eres valiosa eres todo un triunfador llegaste a este mundo triunfando tienes tanta capacidad tu cuerpo tiene una estructura de defensa un mecanismo de defensa tienes neuronas tienes millones de células que defienden tu cuerpo porque saben que eres importante y que eres vital así que no dejes que las circunstancias te arrinconen te achicopalen te disminuyan eres una persona maravillosa que fuiste creado para grandes cosas siempre métete eso entre ceja y ceja tú naciste por un propósito tú nunca has sido un error tú no eres el resultado de un preservativo roto no eres no eres el resultado de unas pastillas anticonceptivas vencidas no tú eres el resultado de un propósito Dios tiene un propósito contigo tú naciste con un propósito descúbrelo y te garantizo que serás mil veces feliz te lo dice alguien que lo vive todos los días ok un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes te quiero mucho bendiciones para todas y todos y no olvides dale like a este video si te gustó lo que hemos hablado si deseas ver a Dios dado vestido de naranja dale like a este video y también compártelo en tus redes sociales bendiciones gracias gracias gracias